Para robarle al imperio Entras ahí como si fueras uno de ellos Están tan orgullosos de sí mismos Tan gordos y satisfechos No pueden imaginar Que alguien como yo Pueda entrar a su casa Casi a Nandor El imperio nos está ahorcando tan lentamente Que ya no lo notamos Por eso te propongo esto ¿No crees que es mejor darlo todo? ¿Por algo real? Necesito todos los héroes que pueda conseguir Por un bien mayor Llámalo como quieras Llamémosle Guerra Hay un fomentado ahí, señor Bolsillos de fomentado Estás en mi red ¿Eres un pez? ¿O eres un ladrón? Te equivocas No me equivoco Me he escondido por mucho tiempo Mientras piensen que soy una molestia Hay una buena posibilidad De que no sepan lo que en realidad hago Dime qué es lo que haces Así son las revoluciones reales Estoy cansado de perder Llamémosle Gracias por ver el video.